Y siempre cuando llegue el tram a la Rotonda del Centenario habrá un autobús esperando que enlazara la llegada del tram. Los usuarios podrán llegar a otros lugares del Distrito Marítimo gracias a dos rutas, una por el Serradal y otra por la zona de la Playa del Pinar, enlazando, como digo, en la Rotonda del Centenario y donde tendrán la salida y llegada de estos vehículos, con lo que, como veis, se va a convertir en una mini estación intermodal. Y tanto una como otra línea pasará por puntos importantes como Juan de Austria, Avenida del Puerto o Avenida Ferrandi y Salvador. Las dos líneas serán coincidentes con esos puntos.